Música Buenas tardes, muchas gracias a los que se quedaron hasta esa hora. De hecho, quería comenzar mi charla con una invitación a soñar, pero viendo un poco la hora en que estamos, me gustaría invitarles a otra cosa antes, y es que nos estiramos un poco. Entonces, quiero invitarles a que todos se levanten, por favor. Y vamos a estirarnos un poco. Manda arriba, sí, y tal vez abajo. Un poco a los lados. Eso. Muy bien. También pueden dar la mano a sus vecinos, si tal vez todavía no lo conocen. Muy bien. Bueno, listo. Yo creo que ya estamos bien y ya podemos soñar. En los próximos 15 minutos me gustaría invitarles todos a imaginarse juntos conmigo un mundo en el cual vivimos compartiendo. Un mundo en el cual no consumimos bienes si vivimos experiencias. Y tal vez un mundo en el cual nosotros vivimos una vida más rica compartiendo. A mí me gusta mucho estar hablando de eso hoy aquí en Buenos Aires, porque Buenos Aires, de hecho, ya es una ciudad en la cual se comparte mucho, en la cual todos los días miles y miles de personas comparten bienes y experiencias juntos. En los próximos 15 minutos me gustaría contestar tres preguntas. ¿Qué hace Airbnb? Luego, ¿qué es el consumo colaborativo? Y al final, ¿cómo pueden ciudades como Buenos Aires profitar de ese movimiento? El comienzo. El comienzo de Airbnb comenzó como muchas ideas e iniciativas que se han implementado en los últimos años y era un problema. Un problema muchas veces es una oportunidad y también así en el caso de Airbnb. Esos son los dos fundadores de Airbnb. Dos diseñadores con muchas ilusiones, muchas ideas grandes, que se juntaron en 2007 en este piso. Joe, el que está aquí a la derecha, estaba viviendo en ese piso y le molestó al otro Brian durante mucho tiempo para que se mudara a San Francisco para que crean una empresa juntos. Brian se mudó del L.A. y justo en ese momento le subieron el alquiler a Joe y a Brian, que estaban viviendo juntos en ese piso. Entonces, ellos se encontraron con ese piso, que era demasiado grande para su estilo de vida, no tenían suficiente dinero, entonces dijeron, ¿qué podemos hacer para poder pagar el alquiler al final del mes? Justo en ese momento había una conferencia de diseñadores en la ciudad. Todos los hoteles, como ahora con este evento aquí de Buenos Aires Creativa, todos los hoteles están llenos porque tanta gente vino. Entonces, no había más capacidad para más visitantes, pero había más gente que quería ir a ese evento. Entonces, ellos dos diseñadores dijeron, ¿por qué no compramos unas camas hinchables, las ponemos en el piso de nuestra casa y ofrecemos hogar o alojamiento a más personas que se quieren venir al evento? Hicieron eso y crearon una página. Esa fue la primera versión de la página y lo llamaron Airbed and Breakfast porque no solamente compraron las camas hinchables y las pusieron en el piso, sino también le cocinaron, le prepararon un desayuno para sus huéspedes. Cuando lanzaron esa página, surgió otro problema. Nadie la conocía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos, esas son las camas hinchables, ellos mandaron mails a docenas de blogs diferentes y les contaron de su idea y el día después se levantaron en la mañana y tenían su correo lleno de peticiones de personas que se querían quedar en su casa. Hasta había personas que le mandaron hojas de vida para aplicar, para quedarse en su casa. Entonces, eso fueron las tres personas que acabaron quedarse en su casa. Al principio, tal vez uno podía pensar que son unos frikis que tienen que hacer eso, pero fueron tres personas bastante normales. Una mamá de dos hijos de Utah, Michael de New York, también un papá de una familia y Amon, un estudiante. Y sin saberlo, en este momento, eso hace cinco años, fue en 2008 en San Francisco, ellos crearon una nueva forma de viajar. Esa es la versión de Airbnb actual, entonces cuando vas a la página vas a encontrar eso. Y hoy en día, puedes buscar cualquier destino en la página. Hay propiedades en más de 35 mil ciudades diferentes. Y luego puedes ver las propiedades y reservarlo casi tan fácil como una habitación en un hotel. Eso, por ejemplo, es el campo de búsqueda. Uy, voy atrás. Esos son los resultados de búsqueda cuando uno busca por Buenos Aires. En Buenos Aires hay ya más de 4 mil propiedades. Y luego, eso es un perfil de una persona que tiene una casa en Airbnb. No sé por qué está avanzando así. Lo importante aquí es que es la confianza. Airbnb solamente puede funcionar si hay confianza entre las personas que ofrecen su casa y confianza en las personas que viajan a esas casas. Entonces, una de las claves. Tenemos más de 40 medidas diferentes de seguridad en la página. Y una de las más importantes son las evaluaciones en la página que muestran la experiencia de los visitantes anteriores y muestran si ha sido buena o no. Entonces, para razones de viajar con Airbnb, hay básicamente tres principales. Primero, porque estamos abriendo espacios privados, particulares, en 100% de los casos que antes no eran accesibles para nosotros. Luego, damos acceso a espacios que son realmente únicos. Hoy en día hay más de mil castillos dentro de Airbnb que se pueden alquilar. Hay igloos, hay yurtas, hay un montón de propiedades diferentes. Y el tercer punto es que hay espacios realmente económicos. Tú puedes alquilar una habitación en la casa de un artista en Brooklyn por 20 dólares a la noche. O puedes alquilar un apartamento entero para seis personas en el centro de Berlín por 50 dólares a la noche. Entonces, se ha convertido en una forma alternativa de viajar que, aparte de dar acceso y una experiencia única, es realmente económico. Aquí hay algunos ejemplos de casas en Buenos Aires. Entonces, debería haber puesto la casa donde me estoy quedando ahora. Me estoy quedando en Villa Crespo, un barrio que yo antes no conocía, pero donde hay una casa de una señora que tiene mucho gusto, que tiene muchas obras de arte en su casa y unos muebles antiguos. Entonces, hay un espacio realmente bonito y especial aquí en Buenos Aires. Eso es un perfil de un usuario que muestra las reseñas que ha tenido. Es un usuario bastante activo aquí en Buenos Aires. Entonces, muchos de esos usuarios que se vuelven anfitriones comienzan con eso porque tienen un espacio que les sobra y comienzan a ganar dinero. Y, aparte de eso, tienen una experiencia social porque con cada visitante que se queda en su casa, hay un encuentro entre dos personas que antes no se conocían. Entonces, se creen amistades. Para darles un ejemplo, tenemos un anfitrión, no es Gabriel, sino se llama Julian, que es un anfitrión en Londres, que vive en la zona donde el año pasado había un poco esas batallas en la calle, como riots, quemaron casas y carros, etc. Algunas horas después que pasó eso, yo ya no estaba viviendo en la zona donde ocurrió eso. Algunas horas después le llamó su mamá y le preguntó si estaba todo bien. Entre el momento que su mamá le llamó y eso pasó, ya le habían llamado siete de sus huéspedes anteriores de Airbnb para saber si estaba bien. Entonces, eso realmente muestra que se creen relaciones, amistades entre las personas que se encuentran en Airbnb. Algunos ejemplos de espacios únicos que hay en Airbnb, por ejemplo, casas en el árbol. Hoy en día hay más de 200 casas en el árbol. Tal vez una historia interesante. La primera casa en el árbol era una casa en California de una familia, Redwood, afuera de San Francisco. Tenían tres hijos. Los hijos se fueron a la casa, entonces ellos comenzaron a alquilar la casa en Airbnb porque tenían el espacio que ya no necesitaban. Un día los chicos volvieron a la casa y dijeron, mira, tenemos la casa en el árbol en el jardín, ¿por qué no la alquilamos? Entonces, dijeron, ok, dale. Pusieron esa casa en el árbol en Airbnb, fue la primera. Y resulta que hoy en día esa casa en el árbol es la propiedad más popular en Airbnb. Ha tenido más de mil reservas en dos años y medio. Y lo interesante es que hay que esperar seis meses para poder alojarse en esa casa. Y lo interesante es que esa familia consiguió de pagar la hipoteca de la casa con los ingresos de la casa en el árbol. Eso es una casa en Kenia, donde las girafas sirven el desayuno. O castillos, como ya decía, hay más de mil castillos dentro de Airbnb. Y entonces, lo interesante de eso es que hoy en día ya uno no necesita tener muchísimo dinero para realizarse el sueño de estar viviendo un castillo. Porque no tiene que comprar el castillo, sino a través de Airbnb. Tiene acceso a eso y lo puede adquirir durante algunos días. Eso es un barco en Portugal. Esa es la casa donde firmaron parte de la película de Crepúscula en Brasil. Entonces, hay algunos ejemplos como de los espacios únicos que ahora a través de Airbnb son accesibles. Y luego, el último punto, última razón por la que mucha gente viaja con Airbnb son espacios económicos. No siempre tienen que ser tan económicos como esa casa de un metro cuadrado de Berlín. Pero es un ejemplo. Airbnb en los últimos cinco años creció y está ahora en 192 países, en más de 40.000 ciudades y con más de 350.000 anuncios. Eso es el número de viajeros el año pasado. Y para darles una idea, el sábado pasado, 150.000 personas en todo el mundo se han alojado en una propiedad de Airbnb. Aquí hay algunos datos sobre Airbnb en Latinoamérica. Latinoamérica todavía está pequeño, pero también está creciendo. El año pasado, en los últimos 12 meses, 150.000 viajeros vinieron a través de Airbnb en Latinoamérica. Y de Latinoamérica, 150.000 se fueron, viajaron a otros países. Lo interesante también es que ya en Latinoamérica hay más de 35.000 propiedades. Entonces, hoy en día, si quieres viajar a casi cualquier lado en Latinoamérica, puedes usar Airbnb. Ahora, quería hablar un poco de qué es consumo colaborativo. Consumo colaborativo y Airbnb, de hecho, es solamente una empresa dentro del movimiento mucho más grande que se llama consumo colaborativo. La idea de consumo colaborativo es que todos nosotros tenemos bienes. Puede ser el espacio de nuestra casa, puede ser nuestro carro, puede ser una bicicleta, puede ser hasta un taladro. Todos esos bienes nosotros, en muchos de nuestros casos, obviamente hay excepciones, pero en muchos casos no los estamos usando 100% del tiempo. Por ejemplo, no sé si saben, pero en promedio, un carro está usado no más que una hora al día. Eso quiere decir que durante 23 horas al día, ese carro está parado, está estacionado a algún lado y no está usado. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta, ¿no será posible o no tiene sentido que durante esas 23 horas, ese carro podría ser utilizado por una persona que lo necesita? Entonces, la idea de consumo colaborativo es conectar ese bien que está sin uso completo con la persona que quiere usar este bien. Otro ejemplo es el del taladro. No sé si ustedes sabían que un taladro, durante toda su vida, se usa en medio 10 minutos. Eso quiere decir que nosotros, muchos, ¿quién aquí tiene un taladro en su casa? Bueno, veo, yo diría casi la mitad de los manos. Entonces, la mitad de nosotros aquí tenemos un taladro en la casa. Ese taladro, yo diría, ¿quién ha usado su taladro en la última semana? Bueno, veo unos 3, 4, 5 manos. Habría que preguntar para qué lo usan. Pero la idea es que nosotros todos estamos usando taladros de vez en cuando, pero al final del día lo que nos interesa no es necesariamente tener un taladro en la casa, sino que podemos poner el agujero en el nudo. Entonces, la idea de consumo colaborativo es que dar acceso al servicio del taladro sin realmente o necesariamente ser propietario del taladro. Entonces, esos son algunos ejemplos de otras empresas. Un ejemplo que ya escuchamos también hoy es la empresa Ideame, que es una empresa de crowdfunding. Luego hay empresas que promocionan el consumo colaborativo de bicicletas o de cargos, o puede ser de espacios de co-working, puede ser de muchas cosas, hasta ropa de niños, realmente no hay límite. Entonces, la última pregunta era, ¿qué es el impacto que este movimiento, que algo como Airbnb o las otras empresas de consumo colaborativo, tienen en las ciudades donde están activas? Entonces, nosotros nos preguntamos eso y dijimos, ok, vamos a mirar una ciudad donde Airbnb está suficientemente grande para tener un impacto. Eso es lo que parece una obra de arte contemporánea. Ese hecho, un mapa de París, no sé si ven por ahí, pasa a ser. Entonces, eso más o menos, toda la parte interior de París. Los puntos azules son los alojamientos clásicos, hoteles sobre todo, en la ciudad. Y los puntos rosados son dos propiedades, listings de Airbnb, que están distribuidos en la ciudad. Lo que pueden ver aquí es que los puntos rosados están un poco más distribuidos que los puntos azules. De hecho, nosotros lo miramos en detalle y vimos que 70% de las propiedades de Airbnb están afuera de las zonas turísticas. A veces eso no suena muy sensacional, ¿no? Lo interesante de eso es que, como están afuera de las zonas turísticas, el impacto del turismo también está afuera de las zonas turísticas. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, hay básicamente dos impactos principales. Primero, los anfitriones que están viviendo afuera de las zonas turísticas están usando su dinero y los están gastando, los están gastando en sus barrios. Entonces, si los viajeros se van afuera de las zonas turísticas, el dinero del alojamiento llega mucho más directo a la economía local. El segundo punto son los gastos de los viajeros, porque una gran parte, más del 50% de los gastos de los viajeros, mientras que la de su estancia, está pasando en el barrio donde se están alojando. Entonces, eso también quiere decir que muchos de los gastos de los turistas ocurren afuera de las zonas turísticas. Entonces, el resultado de eso es que la riqueza del turismo se distribuye mucho mejor a toda la ciudad. Ya no solamente hay algunos hoteles, cadenas internacionales, que declaran impuestos en las Islas de Caimán o algo así, que reciben el dinero, sino también que la población, entonces, eso, el dinero del turismo llega mucho más directo a las ciudades. Entonces, es un impacto que es bastante interesante para muchas ciudades. Lo vimos un poco, las cifras exactas, el impacto económico en París el año pasado fue 240 millones de dólares, con más o menos una cifra de 200 mil viajeros que vinieron a París y que se alojaron con una comunidad de 10 mil anfitriones. Aquí ven otra vez las cifras, esta vez en euro. Entonces, nosotros también nos preguntamos, ¿quiénes son esos anfitriones? ¿De dónde sale este espacio que están alquilando? Resulta que 83% de los anfitriones dentro de Airbnb están alquilando su primera vivienda. Entonces, están alquilando no una casa que tienen en la playa o algo así, no, están alquilando su apartamento donde tienen su centro de vida. La edad promedia, la edad media de los anfitriones es de 37 años, que también puede ser interesante, porque si ven ahí, la distribución de edad de los anfitriones es bastante amplia. Hay 26% entre 25 y 29 años, pero también si uno suma eso aquí de los que están superiores a 50 años, hay 16 personas que tienen más de 50 años. Entonces, es realmente amplio el perfil de los anfitriones en la página. Aquí vemos los ingresos medios de los anfitriones en Airbnb, que son de 300 euros, que si ustedes han viajado a París o conocen a alguien que vive en París, saben que eso no es suficiente para pagar alquiler en París, pero que es algo sustancial y que da un ingreso adicional a los anfitriones. Una cosa que fue interesante y que también siempre comentamos cuando estamos hablando con las autoridades en las ciudades, con las personas que están a cargo de turismo en las ciudades, es que los viajeros de Airbnb se quedan en promedio más de dos veces de tiempo que se quedan las personas que se quedan en hoteles. ¿Por qué? Porque están economizando con su alojamiento, porque les sale más barato, entonces se puede quedar más tiempo y también están gastando más dinero. Entonces, eso es el ejemplo de París y eso es algo que hemos comprobado también en otras ciudades y que se ve que es algo que es realmente interesante para las ciudades, porque las personas que viajan con Airbnb no quieren una experiencia de estándar, sino quieren vivir con una persona local. De hecho, en París, en el caso de París, más de 90% de las personas dijeron, quiero ver la ciudad como una persona que vive en esa ciudad. Y yo creo que eso es algo que no solamente aplica a Airbnb, sino aplica a muchos otros modelos de consumo colaborativo. Nosotros estamos desarrollándonos, como estamos desarrollando otro rumbo de lo que era la idea de industrialización, lo mismo para todos. Yo creo que todos nosotros ahora queremos algo muy individualizado, algo muy personal también y algo muy local, y eso lo vemos aquí en Airbnb. Otro argumento o una pregunta que viene a veces es, ¿ustedes no son competencia para hoteles? Y yo digo, bueno, miramos los datos, y una cosa que vimos en el caso de París es que dos cifras muy importantes para los hoteles, la tasa de ocupación y el precio medio de noche en los hoteles para una habitación han subido en los últimos tres años, mientras que nosotros también crecimos bastante en París. Entonces, nosotros estamos más bien convencidos que en vez de cortar un pedazo de papel, del pastel, nosotros estamos aumentando el pastel. Y bueno, entonces decidimos, ok, eso está chulo, estamos distribuyendo el turismo a toda la ciudad, cómo tal vez podemos amplificar eso, porque realmente si yo viajo a Buenos Aires, muy probablemente si leo una guía, me van a recomendar de quedarme en Palermo, en Recoleta, tal vez en Belgrano. Ya casi voy, ya casi fui. Estamos hablando de Buenos Aires, solamente en tres minutos y ya. Y yo creo que me pierdo una gran parte, ¿no? Esa vez que estoy quedando en Villa Crest, muy me parece genial. Tal vez antes una vez me quedo en caballito para conocer esta parte de Buenos Aires. Entonces, nosotros necesitamos crear algo que permita a una persona que no conoce una ciudad de descubrir esa ciudad y las características de los barrios de la ciudad antes de irse. Entonces, tenemos algo que se llama visitarnos. Y también en la zona en Buenos Aires, ya hay 20 barrios que puedes descubrir y que luego, con lo que tú buscas durante tu viaje, ya puedes escoger varios, y luego un título que muestra que será que se ve aporte ahora. Si te gusta, no es tan corto, o parques y espacios verdes, o un lugar de reño, si conoces tres escritos, te muestra cuáles barrios entran un poco en San Francisco. Y bueno, espero que les haya gustado y que les haya dado ganas de compartir un poco más muchas gracias.